El municipio de Puebla recibió la certificación de comunidad segura e izamiento de la bandera Safe Community, lo que demuestra que la ciudad va en el camino correcto en la aplicación de programas de prevención de delitos. Comunidades seguras no son índices delictivos y menos aún un lugar en el que no se cometen delitos. Es algo mucho más que eso. Es evaluar que Puebla se prepara construyendo un futuro mejor. Esta mañana estaremos atestiguando la develación de la placa que certifica a nuestra querida Puebla como una comunidad segura. Este es un evento inédito para el municipio porque nos coloca como el quinto en toda la República Mexicana en obtenerlo y el 321 a nivel mundial. A través de este logro, entre el gobierno del estado y el municipio se atienen las demandas de las asociaciones y organizaciones civiles. Además, el trabajo por una Puebla más segura permite generar más fuentes de empleo, atraer inversiones nacionales e internacionales e impulsar el turismo. Un motivo, por supuesto, de alegría, pero también nuevamente un motivo de compromiso. Proteger a las familias poblanas es una de las principales tareas que esta administración ha asumido junto con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Por eso, también a la propuesta de este trabajo en conjunto con el gobernador del estado, se logró consolidar este grandioso proyecto. A través de estas acciones se construye la transformación del estado, con la colaboración entre la autoridad y sociedad, quienes están más interesados en mantener a Puebla como un estado de los más seguros. La Angelópolis, como el resto del estado, se hallan en un proceso de profunda transformación social, económica, política y cultural. Juntos debemos gestar un motor endógeno de desarrollo a partir de una ciudadanía más informada. Esta certificación no significa la ausencia de ningún delito. Lo que significa es que vamos por la ruta correcta. Lo que significa es que estamos haciendo la tarea, la sociedad en coordinación con las autoridades para prevenir el delito y para combatirlo. Lo que significa es que no estamos cruzados de brazos, sino que estamos haciendo lo necesario de manera profesional como ninguna otra ciudad. Con imágenes de Omar Contreras, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.